El 1 de enero del 2007 Con horas de diferencia, en un puente alto donde una mujer perdió la vida en un incendio provocado por su pareja Y en Temuco, otra mujer asesinada, su ex pareja le disparó con una escopeta y luego se suicidó Los de los extermitos provocaron ambas historias No se rompe el silencio, del cual tú estás pidiendo No le des paso al engaño, que la vida es un regalo Simplemente vive esa mujer frente de ella En nuestro mundo eres un tema No se rompe el silencio, del cual tú estás pidiendo No le des paso al engaño, que la vida es un regalo Simplemente vive esa mujer frente de ella En nuestro mundo eres un tema Dijo que te quería y que te amaba y otra vez marcó los golpes en tu cara ¿Cuándo será el día que despierte de tu cuento de hadas? La realidad te mata y ese hombre te trata como rata Cada noche botas una lágrima en tu almohada y recuerda cuando eras una niña que soñaba Con casarse, tener tres hijos y morir tranquila A los meses de casado en la cama ella fingía Porque los golpes que le daban su cuerpo no resistía Ella no entendía que ese hombre no la quería Salía bien temprano de su casa, volvían a las tantas siempre para golpearla Un inocente mujer que cae por despecho No importa si el dolor ya está hecho, esperanza Jamás llegaron, se fumaron en el valle del recuerdo El femicidio han vuelto, no el paso atrás Pero tarde o temprano tendrás que pagar con un nuevo amanecer A Dios le pedirá que vuelvan a comenzar Y otra historia en tu vida pasará El silencio del cual tú estás viviendo No le des paso al engaño que la vida es un regalo Simplemente vive esa mujer donde bella En nuestro mundo eres un yema No quiero romper silencio del cual tú estás viviendo No le des paso al engaño que la vida es un regalo Simplemente vive esa mujer donde bella No quiero romper silencio del cual tú estás공izando No quiero romper silencio del cual esto cuando bello 差 suerte no sea 할�oopolágica Y después bao, którą tours le hopes well Simplemente vive esa mujer donde bella No quiero romper silencio del cual tú estás viviendo Justamente viene relationship Esa es la misma clase va hasta mi hijo Y después de la próxima tú estás viviendo Que no puede permitir que las mujeres sean asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres.